Del cambio de hora también viene un poco arrastrándose de hace años, ¿cierto? Todos los años hay un debate y se discute y finalmente no hay razones como de peso para mantener este cambio de hora. Entonces, como Silús, también queríamos un poco dar a conocer primero el por qué se cambia la hora, desde cuándo y cuáles fueron las razones iniciales y cuáles son los argumentos como para pensar que esto en el fondo no trae ningún beneficio, ni beneficio económico y mucho menos a la salud, ¿cierto? Entonces, esta es la conversación que queríamos tener hoy día. John, por una parte, como experto en neurociencia, ¿cierto? Y desde ese lado, y la Paulina que también ha investigado mucho el tema de la latitud y qué es lo que pasa en el caso de Chile, en el fondo, que tenemos una situación geográfica bien distinta a otros países donde sí podría funcionar. Claro. Igual la situación de Chile no es tan particular porque, o sea, yo creo que se exagera porque siempre se dice que Punta Arena es excepcional porque está como cerca del polo, pero Punta Arena está a la misma latitud que el norte de Alemania. La gente del norte de Alemania no dice que está al lado del círculo polar. O sea, hay que ir a Suecia para realmente ver cómo funciona la cosa y en Suecia privilegian que el sol se levante temprano, aún el día más corto del año. En febrero el sol se levanta a las ocho y media. Es un sol miserable, pero privilegian un horario en que el sol se levanta temprano. Entonces, tener que Magallanes sea excepcional no es cierto. Así que por ningún lado. No. El cambio de hora no tiene ninguna razón en términos de energía porque ya se ha comprobado que no se hacen ahorros de energía y el nacimiento viene de nadie se acuerda muy bien de las razones. Ahora, eso se podría investigar con un historiador porque yo he escuchado la historia original que es muy interesante y si uno la recupera no tiene ningún sentido. Yo me acuerdo, como en los casos más dramáticos, yo trabajé un tiempo en España, en Valencia, y ahí íbamos a almorzar a las tres de la tarde. A las tres de la tarde se iba a almorzar. Y la gente se quedaba hasta tarde y en el fondo venía la marcha y el carrete y era hasta tarde. Pero en realidad, ahí me di cuenta que siempre, independiente del horario político, las culturas o el estómago humano le gusta almorzar al mediodía. Y resulta que en España el mediodía, que es el mediodía donde el sol está en el punto más alto, es efectivamente cerca de las tres de la tarde. Yo no dice, ¿por qué tienen este horario tan absurdo? Y es porque se acomodaron en la época de Franco y cuando estaba Hitler, a tener el mismo horario de los nazis por un tema de, no sé, convergencia política. No práctico. Y esa razón la siguen manteniendo ahora con otra justificación, que si uno la piensa no tiene ni patas ni cabeza. De alguna manera cada cultura se acomoda a tener su mediodía, al mediodía, su mediodía como estructural, que estamos hablando que nosotros tenemos una jornada en la mañana, un mediodía donde almorzamos y después una jornada en la tarde de trabajo. Y si uno va país por país, se da cuenta que más o menos, independiente de la hora política, ese mediodía se respeta. Nosotros en verano tenemos nuestro mediodía cerca de las dos de la tarde. Y si uno piensa más o menos en verano, uno almerza entre la una y las dos de la tarde. Y en invierno, que va a ser el horario en que se supone que vamos a pasar ahora, el horario de invierno, nuestro mediodía, está a la una. Y ese es el horario más sano, creo yo, que nos corresponde tener en Chile. Tener el mediodía a la una, porque ahí sería súper interesante desde el punto de vista de lo que pasa con el cerebro y la organización de las funciones metabólicas. Hay algo que pasa cuando la luz está al mediodía, que organiza nuestras funciones metabólicas también en relación al almorzar, a ingerir proteínas, a sintetizar la vitamina D, etc. Y forzar eso es súper raro. Cuando nosotros pasamos el horario, por ejemplo, si estamos en el horario de invierno y pasamos el horario de verano, nos forzamos a levantarnos súper temprano. Como siete, ocho horas antes de nuestro mediodía. En general la gente en la mañana no anda muy lúcida. Y lo sano sería, sobre todo, tener en Chile una sola hora que fuera la que unificara nuestros mediodías. Porque el día no se va a alargar ni se va a cortar si uno cambia la hora. Ahora que pasamos al, cuando se pasa el horario verano, uno dice, oh, vamos a hacer que crezca el día una hora más. Y eso no es mentira. El día va a agrandarse o va a ser más largo con o sin cambio de horario. Porque es un tema de movimiento del planeta en relación al sol y porque el día se va a alargar sí o sí. Y lo importante es mantener, ya que somos el país más largo del mundo, y curiosamente tenemos, estamos justo organizados de tal manera que somos un solo meridiano. Que más encima, Punta Arenas tengo otro horario, no tiene justificación porque estamos en la misma línea. Nuestro mediodía es a la misma hora. Y en Punta Arenas en invierno el día va a ser más corto, da lo mismo si se cambia la hora o no. Y va a ser más largo en verano, da lo mismo si se cambia la hora o no. Lo que nos unifica siempre va a ser el punto donde el sol está más alto. Y eso yo creo que es lo que me parece interesante justificar. Porque el sol, como somos el país más largo del mundo, el territorio que atraviesa mayor cantidad de latitudes, la justificación de poner el horario en función a la hora que uno se levanta, paralelo a la que sale el sol, puede ser solo el día del equinoccio, pero el resto de los días, a lo largo de Chile, aquí tengo Chile por si acaso, uno ve que está en una pura rollita. Aquí en Arica y Bisbiri, el sol sale y se pone un día X a una hora distinta que en Antofagasta, a una hora distinta que en Santiago, a una hora distinta que en Concepción, a una hora distinta que en Coyalque, a una hora distinta que en Punta Arenas. La salida y la puesta de sol son distintas. Entonces unificarlo por la salida o la puesta de sol puede funcionar en nuestro centro, no sé, Santiago del Paraíso, pero no es la justificación para el resto de Chile. Yo creo que lo interesante sería defender nuestro mediodía. O sea, es decir, hacer que, ¿a qué hora es nuestro mediodía? Hacer que nuestro mediodía sea cercano a la una, que es más sano, que es cercano a las dos de la tarde. Que nos obliga a levantarnos excesivamente temprano, si es que vamos a alargar demasiado nuestras mañanas. Y si el mediodía a la una va a ser así a lo largo de Chile, independiente de la hora en que se ponga y salga el sol. Porque hay lugares de nuestra latitud chilena donde entre un día y otro puede haber hasta cinco minutos de diferencia entre un día y otro de cómo, a qué hora sale el sol. Pero lo que nunca va a cambiar es a qué hora está en el punto más alto. Y eso es lo que yo creo que es interesante compartir para mantener nuestro mediodía al mediodía, lo más cercano al mediodía. Mira, nunca lo había visto desde esa perspectiva, de mirar el mediodía. Pero biológicamente lo que determina cuándo comienza tu día, biológicamente, es a qué hora se levanta el sol. ¿Ya? Entonces, y eso uno lo nota si uno no usa despertador. Si uno no usa despertador, a medida que se acerca el verano, uno solo se despierta más temprano. Y a medida que te acerca el invierno, solo te vas despertando más tarde. Esa es la hora del sol, es la hora que determina cuándo comienza el día para tu cuerpo. No necesariamente a la hora que se levanta, pero está sincronizado con eso. O sea, si normalmente tú te despiertas dos horas después que se levanta el sol, a medida que el sol se va levantando más tarde, tú también te vas despertando más tarde. Y eso es porque la luz es la única señal que entrena nuestro reloj. Es lo que le impone la fase, el inicio a tu reloj. ¿Ya? Entonces, si tú tienes, como en Magallanes, en junio, el sol se levanta a las 10 de la mañana. ¿Ya? Entonces, tú te vas a despertar. Imagínate que tú normalmente te levantas, te despiertas naturalmente, sin despertador. Más o menos a la hora que se levanta el sol. En Magallanes te vas a despertar alrededor de las 10, solo, sola. Y cuando te despiertas sola, has dormido el máximo que puedes dormir. Estás lo más descansado que vas a estar. Quizás no estás completamente descansada, pero vas a estar lo más descansada que puedas porque no puedes dormir nada. ¿Ya? Entonces, te despiertas sola a las 10 de la mañana, pero en un día de trabajo te tienes que levantar a las 7 o a las 6. Entonces, esa diferencia de horario es un déficit de sueño. Te tuviste que despertar varias horas antes de lo que normalmente te despierta tu cuerpo. Y ese déficit va a ser todos los días de la semana. Y después, en el fin de semana, quizás recuperas sueño. Pero ese es lo que se llama el jet lag social, que se ve la diferencia entre el reloj de tu cuerpo y el reloj social. Y ese déficit te acompaña todos los días de la semana y es más o menos severo según la persona. Hay algunos búhos y algunas alondras, pero lo que sí está claro es que niños y adolescentes son mucho más búhos que los adultos. O sea, si nosotros tenemos un déficit de sueño de 2 o 3 horas en Magallanes, para los niños es eso más 2 horas, más 1 o 2 horas. Entonces, un niño que va al colegio y se tiene que levantar a las 7, no tiene un déficit de, qué sé yo, 3 horas o 2 horas, sino que va a ser 4 o 5 horas. Entonces, ese es el meollo en términos de la biología. No lo había pensado en términos del mediodía, pero también el mediodía biológicamente no existe. O sea, lo que existe es el inicio del día porque eso está determinado por el sol y no hay nada místico en el sol. Aún no piensa que el sol, ¿por qué está hinchando con respecto al sol? El sol es simplemente el estímulo luminoso más fuerte al cual tenemos acceso. Y eso uno lo ve, ¿cierto? Por ejemplo, en mi oficina tengo ahora, prendí un par de polletas, pero si miro esto de noche, son muy brillantes, pero en el día casi no me doy cuenta que están encendidas, porque el sol gana ese gallito. Entonces no hay nada místico en el sol, simplemente es una señal lumínica muy fuerte. Entonces la idea es tener un uso horario en el cual el sol se levante lo más parecido, más cercano a la hora en que tú te despiertas para el trabajo, para el colegio. Es por eso que el horario de verano es malo, porque en invierno el horario de verano el sol se levanta muy tarde, que es lo que pasó en el 2010 cuando Pacheco fijó de manera permanente el horario de verano y es lo que le pasa a Magallanes. Entonces uno dice, ¿por qué la mayoría de Magallanes votó por tener ese horario? Es porque a los adultos les gusta tener luz en la tarde. A los adultos les gusta, y de manera importante, al comercio les gusta tener luz en la tarde. De hecho, en Estados Unidos, uno de los grandes propulsores del cambio de horas y el horario de verano fue una de las tiendas así tipo Ripley más grande, que es FileIn, no sé si ustedes conocen FileIn, pero FileIn, esta persona fundó esta cadena de negocios muy importante, y cuando hubo este debate, él fue uno de los grandes hobbies para el cambio de horario, para tener horario de verano, para que haya más luz en la tarde y la gente vaya a comprar más. Entonces a los adultos les gusta la luz, y al comercio, y a los que más sufren son los niños, los padres, la gente que lidia con los colegios y todo eso, pero esos niños no votan, entonces no existen en las encuestas. Por ejemplo, la Unión Europea votó eliminar los cambios de horario, y efectivamente, entonces eliminaron los cambios de horario, esa parte es fácil. Pero ¿cuál horario elegir? Apuesto que van a elegir el horario de verano, igual que el Senado americano acaba de votar mantener el horario de verano, porque a los adultos les gusta la luz en la tarde, y al comercio les gusta el horario de la tarde, tener luz en la tarde, pero a los niños y los adolescentes sufren. Y el año que Pacheco mantuvo el horario de verano permanente, los que sufrieron fueron los padres y los niños. O sea, eso se sabía. O sea, todos sufrimos, yo sufrí mucho, porque la hora amanecía demasiado tarde. De hecho, me acuerdo haber ido a trabajar a Concepción, eran las nueve de la mañana, y estaba oscuro. Entonces... Y el argumento para eliminar los cambios de horario, es porque el cambio horario de la primavera es muy malo para la salud. O sea, uno está una hora más dormido, pero también hay un efecto agudo sobre la salud. Hay un aumento medible en un número de ataques de corazón, por ejemplo, lunes y martes después del cambio horario. Y además que eso, uno está más despistado, aprende menos, tiene menos concentración. Todos los problemas que uno sabe, porque está medio dormido, pero también hay un efecto agudo sobre la salud, que no es trivial, y no es gigante, es menor, pero son muertes completamente evitables. Entonces, por todos lados hay que eliminar los cambios de horario, y ahí hay que elegir cuál horario quedarse. Y el mejor es el horario de invierno, que dicho desea de paso, el horario de invierno de Chile en realidad es un horario verano, porque nos corresponde el uso de Perú. Tenemos el de Brasil en este momento, vamos a pasar al de Bolivia. O sea, aún el de invierno es más como un horario verano, pero yo me quedaría tranquilo si cambiáramos el horario de invierno y nos quedáramos ahí para siempre, porque por último nos habrían cambios y tendríamos un uso más parecido al que nos corresponde. Claro, el tema yo creo también es mantener el horario de invierno, el horario de invierno y no ponerle horario de invierno. No, porque es el horario que nos corresponde. Y yo hablaba del mediodía, mira, yo vivía en Suecia y en Finlandia, y el tema del argumento en relación a levantarse no funciona cuando uno está en latitudes extremas, porque uno se tiene que levantar igual a trabajar o a estudiar a las 9 de la mañana, tiene que estar funcionando, independiente que en Finlandia el sol salga a las 11. Es que no sale a las 11, no sale a las 11, sale a las 8 y media o a las 9. Lo que pasa es que es un sol muy débil. No, yo estuve allá. Pero mira las tablas, mira las tablas. Pero el vuelo está oscuro, está oscuro. El día dura, no sé... Es que el sol es muy débil, el sol es muy débil y el día dura 5 horas, pero el sol sale temprano. Lo que pasa es que es un sol muy fome, pero sufren también. ¿Cierto? Hay mucha depresión estacional en esos países nórdicos, y es porque falta de luz solar. Pero eso es porque los días son cortos finalmente, ¿no? Los días son cortos, son los cambios de horario. Y la intensidad es muy baja. Claro, es baja y además objetivamente son cortos. Entonces el tema es que si uno va a ajustar un horario, claro que biológicamente no es tan maravilloso para el cuerpo, porque naturalmente yo cuando estoy en la playa me despierto a las 10, pero en la ciudad estoy frita, yo soy una ultra búho, que me voy a despertar a las 8 con sufrimiento. Pero si te vas a Brasil te vas a levantar a las 7 hoy día. Te vas a despertar sola a las 7. Sí, me voy a Colombia, me despierto sola a las 6. Pero claro, a lo que voy es el tema de que Chile es un país súper sensible en relación a la latitud, porque no es lo mismo hablar desde Santiago que hablar desde Arica o desde Puntarenas para justificar el cambio de horario desde el punto de vista del amanecer, porque las diferencias de amaneceres son demasiadas. Yo lo estoy hablando desde el punto de vista de tener un argumento para convencer. Porque en invierno la diferencia del horario de amanecer es demasiada entre Arica y Puntarenas. Pero en cambio la hora del mediodía es estable. El momento en que nos tenemos que regular en nuestro funcionamiento que nos corresponde como es el funcionamiento impuesto para tener, trabajar 8 horas al día, levantar, empezar a trabajar a las 9 o a las 8 y almorzar y después seguir trabajando 4 horas más. Independiente de la luz que haya. Lo que te digo es que biológicamente el mediodía no existe. Lo que existe, lo único que determina cuándo comienza tu día es cuándo te pusiste harta luz, que es el amanecer. Entonces el mediodía es como un cierto número de horas después del mediodía. Claro, pero es lo que regula el horario artificial en que nosotros nos movemos como civilización. Uno almuerza y después trabaja 4 horas antes y después trabaja 4 horas después. Independiente de qué hora salga el sol. Mira, este es el mapa de Helsinki en febrero. El día más corto. Mira la hora que se levanta el sol. 8 y media. Será un sol muy débil y todo eso. Cuando tú dices que los niños y los adolescentes son los más afectados, ¿podrías detallar eso? Sí, lo que pasa es que en el mundo en que vivimos nos exponemos a poca luz, ¿cierto? Vivimos dentro de casa, hay poca luz en el día y hay mucha luz en la noche. En realidad tenemos un desorden, ¿cierto? Usamos pantallas, televisiones, celulares. Y bajo esas condiciones, un humano, el reloj se atrasa, ¿ya? Entonces, si tú te vas al campo, por ejemplo, y te pasas un par de días en la playa o en el campo, te vas a dormir más temprano y uno dice que el aire es fresco, pero en realidad es porque te pusiste mucha luz durante el día. Y durante el día casi todos somos igual de alondra, igual de búho. La cosa se ordena mucho entre todas las edades. Pero en este mundo en que estamos expuestos a poca luz durante el día, nos retrasamos y además los niños se retrasan mucho más, naturalmente. ¿Por qué están dentro de una sala? No, por un tema de edad. Los niños, o sea, la hora en que tú te despiertas depende de la edad, cuando vives en este mundo. Las guaguas se despiertan antes que los padres y después a medida que crecen, se empiezan a despertar naturalmente cada vez más tarde hasta que llega a un máximo en la adolescencia y es como dos horas más tarde, dos o tres horas más tarde que los adultos y después empieza a caer de nuevo. Ya empieza a caer hasta llegar al nivel de, como a los 40 años, se estabiliza. Entonces los niños y los adolescentes, si nosotros nos despertamos naturalmente, digamos, por decir algo a la una hora después que se levanta el sol o media hora antes que se levanta el sol, para los niños es eso, más dos horas, dos horas o tres horas. Entonces los niños llegan al colegio mucho más dormidos y hay dos soluciones. Una es elegir un uso en que el sol se levanta temprano, la otra es retrasar la hora de ingreso al colegio y las dos soluciones se han hecho. Una es elegir los usos más temprano o hay países que han retrasado la hora de ingreso al colegio y eso tiene un efecto notable. ¿Durante el invierno? Durante todo el año. Claro, y es cierto que el caso Punta Arena, el sol se levanta muy temprano en el verano, pero existen las cortinas. Entonces, es lo que es, lo que sí, si yo guardo el horario de invierno, el sol se va a levantar un poco más temprano, una hora más temprano en Punta Arena y los niños van a estar una hora más despiertos. Y el argumento, o sea, son el futuro de Chile, entonces uno puede tener un niño que llega al colegio y está dormido cuatro horas, eso no puede ser. Y es un tema de edad, o sea, a medida que pasan los años, empiezan a caer, te puedo mostrar el gráfico, o sea, un trabajo establecido. Lo interesante es que eso desaparece si tú te pones a harta luz natural. Si tú te vas de camping. ¿No podrías compartir esos estudios? Claro. Bueno, te los mando o quieres que te los muestre. Ya, feliz. Te los mando. Si no me los mandas, claro, porque está más cómodo. Claro, no, sí, está bien establecido que es un tema de edades. Y hay un paper bien simpático que se hizo yendo, de hecho, en camping. Y muestran cómo los búhos y las alondras se pegan, se acercan mucho. Así que es bien chorro. Pasa mucho eso. Sí, que en el camping uno como que se acuesta cuando oscurece. Claro, y se ha hecho eso mismo en poblaciones. Hay un argentino, de hecho, que vive en Gringolandia, pero que hizo un estudio en poblaciones del noroeste de Argentina, en que hay una ciudad súper remoto y una población no tiene acceso a luz eléctrica. Y más o menos cerca, o sea, una población genéticamente parecida, hay una hermana, hay una población hermana que tiene acceso a un poco de luz eléctrica. Entonces pueden comparar el efecto de eso. Y el efecto es que si no tiene acceso a luz artificial, como que toda la población se duerme muy cerca a la hora en que se pone el sol y se levanta más o menos a la hora en que se levanta el sol. Como están cerca al Ecuador, eso no varía mucho en la estación y no está el problema de Punta Arena, pero ahí al menos se despiertan, y es notable, el rango es muy muy apretado, viejos y jóvenes, pero en nuestras condiciones... ¿Qué indicadores tiene un estudio así, como de, por ejemplo, el rendimiento de los escolares, o menos obesidad, por decir, como qué factores trae? Hay un estudio que se hizo, que pasó casi, que fue pura suerte, que en la ciudad de Seattle decidieron hacer que la entrada a clases fuera, fue un número raro, 55 minutos más tarde. Y durante ese año el desempeño de los estudiantes mejoró y también el tiempo dormido mejoró, aumentó, no aumentó... No, el estado de alerta. Dormían más, ya. No más. Ah, ya. Dormieron, no a las 55 minutos, durmieron así como 40 minutos más, pero 40 minutos es una buena fracción de tiempo. Y el otro son estudios pilotos que se han hecho en Estados Unidos, en que retrasaron la hora de ingreso en muchos colegios, en varios colegios, algunos públicos, algunos privados, y midieron cuánta cosa podían. Y eso incluía el desempeño académico, pero también, como en el último año, estos estudiantes pueden acceder a licencias de conducir, esta de aprendiz, ya. Pueden tener una licencia L, que es de learner, pueden tener esa. Ya, vieron que había menos accidentes, ya. Entonces midieron todas esas cosas. Eso también está publicado. No es una publicación, es un informe, que también es público, que miraron así como, no sé, son muchos, son varios colegios, algunos públicos, algunos privados. La cosa de Seattle es interesante porque también miraron la asistencia y los atrasos, y ahí también había una división socioeconómica, porque los colegios en que los niños llegaban en auto, daba lo mismo, porque iban a llegar en auto y sus papás los llevaban, pero en el sector más pobre de Seattle, en que dependían del transporte público, mejoró la asistencia a la hora, digamos, el ingreso a la hora mejoró, porque los niños tenían que tomar el bus, y si estaban dormidos, se les pasaba el bus. Entonces hay mucha evidencia por todos lados. Hay arte de evidencia que los niños son, bueno, y lo vimos cuando Pacheco puso ese horario, los que sufrieron, no fueron solo los adultos, sino que los niños, la gente que estaba en parvulario, la escuela y todo eso, sufrieron mucho. O sea, hay un dato empírico ahí. Ahí sería interesante evidenciar eso, como si tú me puedes ayudar con información, estudios que se hayan hecho para evidenciar eso que tú me comentas, de que los que se ven más afectados sería súper. Y entender por qué se cambia, porque ahora yo no sabía, me hace sentido el tema del comercio, que a los que al comercio en el fondo le convenga que el sol se ponga más tarde. Pero no veo otra razón. Bueno, originalmente es por tema energético. Efectivamente, al parecer, hay un ahorro energético que remonta a la época de los 70, en que hubo la crisis energética. Porque si bien el número de horas de luz no cambia, sé que la gente usa más luz en la mañana que en la noche, y tú puedes hacer que la mañana empiece antes, y esa luz, en vez de ser con una ampolleta, sea por el sol, podría ahorrar energía. Porque ahora la luz que tú gastas con ampolletas, la suple el sol. Entonces hay un juego ahí de ver cuándo se ocupa más luz, y según donde pones el sol, puedes ganar o perder energía. Ahora, eso hoy día no ocurre simplemente porque la energía eléctrica se usa principalmente en maquinaria, y eso funciona 24-7. Claro, la luz era un 10% del gasto energético. Claro, y eso es cierto aquí en la que era la G, porque de hecho el año que Pacheco hizo el cambio de horario permanente, después hicieron un estudio que estuvo súper bien hecho, y no hubo ganancia, no hubo ahorro de energía. Y el mismo informe lo dice, y eso, claro, eso es cierto en todas las partes del mundo, incluyendo Chile. Que a Chile le gusta, o sea, a uno le gusta pensar que hay algo excepcional de nosotros, pero no hay nada excepcional. No hay diferencias en los comportamientos frente a la luz de las distintas poblaciones humanas cuando se han mirado en detalle, y que no han sido tantas tampoco, que si hay estudios en Europa, estudios gringos y estudios japoneses, pero no te puedo decir, bueno, ¿qué pasa en Samoa? No sé, pero lo más probable es que sea muy parecido, entonces no hay por qué pensar que va a ser diferente. Hoy día me escribió la Maca Pola, que ella también es parte del directorio de Silus, y estuvimos justo hace una semana, tuvimos directorio, y estuvimos hablando este tema también con Paulina, y ella me mandó hoy día que hay una campaña en donde se van a juntar este miércoles 30 para mantener el horario de verano, para retrasar un mes la entrada en vigencia del horario de invierno, y es como hashtag horario patagónico para ahí. Claro, bueno, mira, en Gringolandia hay grupos que trataron de hacer lobby por mucho tiempo, y de hecho justo hoy día salió un artículo en un diario escrito por estos dos biólogos de relojes biológicos, protestando por el voto del Senado, y la verdad es que los senadores están impulsando esto por un tema de comercio, y porque a los adultos les gusta luz en la tarde, y ahí como que no hay vuelta. Lo que hay que hacer es que la gente efectivamente, uno dice ya, ya, ustedes quieren este horario, ya, o sea, cambiemos la hora al horario de verano permanente, y vamos a ver que nadie va a estar contento, nadie quedó contento con el cambio de Pacheco, ¿cierto? Esa cuestión no duró, no duró porque la gente se opone. Eso, eso es lo que yo me imagino va a pasar en Estados Unidos, que la gente se da cuenta que en realidad el horario de verano permanente suena bien, pero cuando hay que vivirlo no es tan bueno. Y yo espero que eso finalmente diga, estos senadores pueden votar lo que quieran, pero esa solución es mala. Y eso es lo que pasó en Rusia. En Rusia en el 2010, creo, no, de haber sido otra, quizás 2010, cuando Mendejev fue presidente, cuando Putin como que se bajó y se puso detrás de la cortina por un rato, cambiaron la hora y dejaron el horario de verano permanente. Hubo revueltas populares. Y lo obligaron a cambiar ese horario. Y es una, ustedes pueden buscarlo, están las noticias del mundo de esa época que le dolaron la mano al asunto y el horario ahora no tienen cambio de hora y tienen el horario de lo que uno llama el horario invierno, pero el horario del estándar, lo que llaman el horario estándar, porque el horario que le corresponde. Y no tuvieron, no pudieron tener el horario de verano, a pesar de que suena bien. O sea, dices, ah, mucha luz en la tarde, espectacular. Pero el problema es que si tienes luz en la tarde, tienes menos luz en la mañana, te despiertas más tarde. Entonces, te despiertas más tarde, entonces te vas a quedar dormido más tarde. Pero el despertador suena a la misma hora. Entonces, un horario en que el sol se levanta tarde genera un déficit de sueño. Y nada funciona bien. Tenés más accidentes, la gente aprende menos, todas esas cosas. Y hay más obesidad, hay más depresión, la gente fuma más, toma más café, toma más alcohol. Todo mal. Y los rusos sí que le pegan a esto el alcohol. Eso no se grabe, eso. Eso no queda de duda. Entonces, por el lado de la biología, si tú retrasas la hora en que te despiertas, retrasas la hora en que entras al sueño, y si el despertador suena a la misma hora, porque eso es una norma social, pierdes sueño, y terminas con déficit de sueño, que hace peor todavía lo que tenemos ahora. Así que, no sé cómo se gana esa batalla. Súper interesante. Está bueno poner el tema, y evidenciar también, los problemas que traes. Sí, la idea sería mantener, yo creo que hay que buscar palabras estratégicas, porque la frase, horario de verano, suena más lindo para la gente. Es más vendedora. Entonces, es más vendedora. Entonces, es el tema que yo decía que no hay que, como estrategia, el tema de cuidar el de mediodía es como una estrategia, es como ver una forma de buscar, que, ¿cachai? No es que yo esté diciendo, sino que algo que nos unifica como país es que estamos en una pura línea, es decir, en vez de estos países todos esparramados para todos lados, nosotros tenemos como por esencia deberíamos tener un puro horario, porque como unificarnos a través de nuestro mediodía. Y yo creo que es más vendedor, esto es una volada mía, que hablar del mediodía independiente que no sea estrictamente correcto como lo dices tú, porque la palabra horario de verano es mucho más vendedora y no es la correcta. En cambio de decir, mira, en verano nosotros estamos teniendo nuestro mediodía a las dos de la tarde y en invierno a la una. Deberíamos tenerlo a la una y listo, para siempre. Porque es más, igual es súper tardío, porque nuestro mediodía no es a las doce, lo vamos a tener a la una, que igual es más tarde, pero es más correcto en relación a un montón de cosas que tienen que ver con nuestra salud, etc. Y como todas las cosas que dijiste, súper bien tú, pero el tema es buscar a partir de ahora que empieza el horario de invierno, que es nuestro favorito, empezar a hacer una campaña con otros argumentos diferentes. Una campaña para mantenerlo. A los que se han usado antes, ¿cachai? Que yo creo que no han funcionado por un tema de marketing, de marketing de la frase. Claro, del lenguaje. Claro, claro, porque el tema del horario, bueno, lo que les contaba que estaba leyendo hoy día en el, creo que es como el Washington Post o el New York Times, pero la versión australiana, que decía, claro, los adultos les gusta el alcohol y las drogas, pero no por eso hay que dárselas, ¿cachai? No hace bien, no hace bien tener el día más largo en la noche, o sea, alargarlo tanto porque es mejor para ir a carretear, o es mejor para el comercio, sino que es por un tema, vamos a estar preocupados de nuestro bien común, de la salud, del bienestar, de la sociedad, etc. Entonces buscar ese tipo de campañas. No sé si quieren agregar algo más que no hayamos hablado, pero a mí me queda súper claro todos los argumentos, como para armar algo. Y yo creo que con esto también, o sea, aparte de hacer difusión, generar ruido y todo, pero también el poder hablar con las autoridades del Ministerio de Energía para que tengan una nueva mirada en base también a cómo estamos hoy en día y también a los avances tecnológicos de la iluminación, que en el fondo el argumento de eficiencia energética ya no va, que eso no ocurre. Es solo un argumento comercial, entonces ahí está súper buena la estrategia. Es solo un argumento comercial, porque le gusta el comercio, lo otro es que la decisión debería residir ahora en otros ministerios. Debería estar en salud, en educación o ciencia, y o los tres, coordinarse. Claro, lógico. Pero históricamente han estado en el Ministerio de Energía por las razones que les comenté, y los ministerios son como feudos, no les gusta ceder cosas. Entonces, ojalá que con este gobierno que dijo que prometió ponerle más atención a la ciencia, saquen esta decisión del Ministerio de Energía. No tengo nada contra ese ministerio, pero la gente que trabaja en el Ministerio de Energía no entiende de biología, no entiende de medicina. Porque igual que los gallos de educación no entienden de energía, está bien, cada uno hace lo que sabe. Claro, y no hay un argumento energético tampoco. No hay argumento energético, pero sigue residiendo ahí. Entonces, cuando uno va a hablar con los ministros de Energía, no pueden evaluar lo que uno dice. No es porque son tontos, sino que simplemente no saben. Entonces, por ejemplo, fuimos, nos juntamos una vez con Pacheco, nos juntamos y me dijo, oye, no, es que yo, me fue pésimo en biología. No me digan nada de biología. Y hasta ahí más o menos llegó la conversación. Porque, ¿qué le voy a decir? O sea, no tengo nada contra él, pero no puede evaluar los argumentos que le estoy dando. Mientras que educación, está claro. Claro, a lo mejor es partir por ahí. O sea, hablar con el Ministerio de Educación, hablar del rendimiento de los niños, mostrarle los estudios, luego ir a salud, mostrarle los efectos negativos que implica el tener un desfase en este horario, ¿cierto? Y con eso, ¿cuándo tener, poder tratar de convencer al Ministerio de Educación? Claro. Pero es un lobby. Yo creo que hay que hacer el lobby para sacarlo de ahí, ponerlo en los ministerios que realmente pueden evaluarlo. Porque ahí uno puede presentar datos que ellos van a entender. Ahora, en este momento, el Ministerio de Educación no lo puede. El tema es que a los ministerios no les gusta hacer cosas. Pero bueno, ahí hay que hacer lobby. No hay que hacer. Pero te mando, le mando los textos. Ya, pues. Súper. Eso, súper. Muchas gracias, John. Y gracias, Paulina. Creo que es muy buena la conversación. Súper. Y bueno, veamos a ver si logramos hacer algún tipo de lobby para que vayamos en conjunto. Sería espectacular. Hay que hinchar. Sí. Si esta cuestión no puede seguir así. Vamos a hacer ese... Sí, vamos a tratar por este lado. Ahí les vamos contando. Muy bien. Bueno, cuenta conmigo. Muchas gracias, John. Gracias, Paulina. Un abrazo grande. Que estén muy bien.